El Encanto de la Mujer Peruana Reina de Reina No te puedo sacar de mi vida Y no vas a los niños, no vas a los niños No vas a los niños, no vas a los niños Y no vas a los niños Tus ojos, tu confianza, mi damia No los invito No los vengo, no los aplastos Que me viste, hoy los recuerdo Aunque se ve muy bien Que no me hueran Mis labios, tu confianza, mi papá No van a los niños Aunque se ve muy bien Que no me hueran Mis labios, tu confianza, mi papá No van a los niños ¡Vamos! ¡Arriba las manitos, vamos! ¡Cuatro, cinco, salida! ¡Y con mucho cariño! ¡Y con mucho cariño! ¡Va a basis! ¡Y con mucho cariño! ¿Vale los mejorados, píndole zeigen? ¡Va a David! ¡Va a David! Arriba las manitas de gigantopásticas Los corazones de su corazón Y vamos a ver cómo lo cantamos Quiero que ustedes ganen conmigo Y con mucho cariño Para las señoras llorando Todo en tu sonrisa Y la mirada no los olvido Con el centro de los libros Y los abrazos que pedimos Hoy los recuerdo ¡Ah, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, ay! ¡Vamos, abrimos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí, salgarte! ¡Aquí, salgarte! ¡Aquí, salgarte! ¡Muébete, cóndete! ¡Y cómo lo bailamos, chavillos! ¡Cómo lo bailamos, ronza! ¡Ah, ahora! ¡Aquí, salgarte! ¡Uno más, nunca más! ¡Aquí, salgarte! ¡Aquí, salgarte! ¡Aquí, salgarte! ¡Aquí, salgarte! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí estamos, chavillos! ¡Y cómo es cariño! ¡Para la compañera Pagaino! ¡Y cómo baila rosa! ¡Y ahora! ¡Aquí, salgarte! ¡Ojate! ¡Esa es un salchón! ¡Ajá! ¡Esa es un salchón! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, bien! ¡Ya! ¡Señor Pagina! ¡Señor Pagina! ¡Señor Pagina! ¡Esa es un salchón! ¡Vamos, rebaixar! ¡Vamos, rebaixar! ¡Esa es un salchón! ¡Y vamos a ver cómo va a ir el camino! ¡Con ganas! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Qué bonito! ¡Y cómo va a bailar rosa! ¡Cómo va a bailar rosa! ¡Mira cómo va a bailar rosa! ¡Mira cómo va a bailar rosa! ¡Mira cómo va a bailar rosa! ¡Una vino en una calcetita en la segunda! ¡Mira cómo valer el camino! ¡Mira cómo valer el camino! ¡Mira cómo va a bailar rosa! ¡Suscríbete al canal!